El curso de Introducción a la Ecología Política Latinoamericana Hola, saludos cordiales para todas y todos ustedes aquí inaugurando este espacio virtual del curso de Introducción a la Ecología Política Latinoamericana en el Campus Virtual de Claxo. Yo soy Héctor Arimonda, yo soy profesor en la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro en un posgrado en Ciencias Sociales aplicadas a temas de agricultura y en CPDA y soy investigador visitante del Instituto Germani de la Universidad de Buenos Aires. Y en alguna época ya coordiné el Grupo de Trabajo en Ecología Política de Claxo. En esta iniciativa que Claxo ha tomado haciéndonos participar de este curso en el Campus Virtual la propuesta era la integración de un equipo de trabajo en el cual a mí me cabe la coordinación. En ese equipo de trabajo vamos a tener al doctor Facundo Martín, que es profesor de Geografía Agraria en la Universidad Nacional de Cuyo, en Mendoza, Argentina, como tutor asistente del curso. De hecho, Facundo ya ha trabajado conmigo en otras instancias y tiene una buena experiencia en esta tarea de coordinación de cursos en Campus Virtual. Y por otra parte tenemos también como docentes a la profesora Gabriela Merlinsky de la Universidad de Buenos Aires y también investigadora de Germani, al profesor Horacio Machado Arauz de la Universidad Nacional de Catamarca, también en Argentina, y a la profesora Mina Navarro de México, de la Benemérita Universidad Nacional Autónoma de Puebla. Todos ellos son especialistas en el campo de la ecología política, trabajando en diferentes dimensiones y problemáticas de ese tema. Y quiero agradecer muy especialmente esta oportunidad que Claxo nos ofrece como grupo, como equipo, para ir adelante con esta discusión y con este trabajo de discusión, de incorporación de esta problemática de la ecología política en el horizonte del pensamiento latinoamericano. Bueno, cuando ya este curso estaba formulado, como tal, hemos tenido la, sin duda, inesperada sorpresa de recibir un aporte de marketing nada menos que el del Papa, con su famosa encíclica, Laudatio Sim. Bien, creo, a partir de esa encíclica, que realmente tiene un contenido que cada uno de nosotros podría suscribir, creo que hay allí un llamado de atención bastante interesante en relación a esta problemática de la ecología política, que puede ser recuperada independientemente de lo que cada uno pueda pensar en relación a la sinceridad o no del Santo Padre, cuando trata estos temas. Bueno, entonces, está pensado el curso de tal forma que vamos a tener bloques de dos clases, cada uno de los docentes, y existirán instancias de discusión, con foros de discusión grupal, donde trabajaremos también con material audiovisual. Lo que a mí respecta, quería comenzar haciendo un, trayendo para ustedes algunos temas que intentarán delimitar un poco este campo de la ecología política latinoamericana. Quería recordar que, hacia fines del año pasado, yo creo que fue en noviembre del año pasado, la Universidad Nacional de Córdoba otorgó un título de doctor honoris causa al profesor Juan Martínez Salier, de la Universidad de Barcelona, que con su revista Ecología Política, es el gran introductor, creo que se puede decir, con toda propiedad, de esta problemática en el horizonte del pensamiento hispanoamericano, tanto en España como en América Latina. Y a lo largo de un trabajo de 20 años que él vino realizando. Y es interesante que en el discurso de agradecimiento de Juan Martínez Salier, él, justamente, remarca que existen, básicamente, tres tradiciones, tres caminos, tres estilos de ecología política, un poco en ese sentido también está trabajando, por ejemplo, Facundo Martín, nuestro asistente, tiene un artículo en la misma perspectiva, que es Juan Martínez Salier, que existiría una ecología política en la tradición anglosajona, como una actividad básicamente académica, universitaria, existiría una ecología política en la tradición francesa, más atenta a las discusiones propias del campo de la política ambiental, y existiría, lo que él en su momento remarcó como el área tal vez más promisora y al mismo tiempo más dinámica en ese panorama internacional, la ecología política latinoamericana, que, según Juan Martínez Salier, sería la que presenta mayor perspectiva de crecimiento y, al mismo tiempo, mayor interés teórico-intelectual, justamente porque articula una perspectiva académica con la perspectiva de los movimientos sociales, de las resistencias que se están produciendo en toda América Latina alrededor de las cuestiones que tienen que ver con la relación ambiente-sociedad. Bien, a partir de allí quiero ir introduciendo algunos temas antes de llegar a una definición de ecología política, que hay varias definiciones posibles, vamos a intentar dialogar con ellas. En primer lugar, me parece que es importante destacar que lo que llamamos ecología política no pretende, por lo menos a partir de mi perspectiva, no pretende configurarse como una disciplina científica, como una ciencia. estamos, en todo caso, en un espacio de encuentro entre diferentes perspectivas, que necesariamente tienen que intentar entre ellas una perspectiva de diálogo. Hay inclusive un autor, Anthony Bevington, que es un geógrafo inglés que trabaja mucho sobre América Latina, que dice que, bueno, en última instancia, la ecología política no es más que un paraguas bajo el cual se están desarrollando diálogos y confluencias entre diferentes perspectivas. Pero él para él es solamente un paraguas. Yo creo que es más que un paraguas. Creo que no es apenas un recurso un poco artificial, sino que es realmente una perspectiva epistemológica que intenta integrar diferentes fuentes y aportes disciplinarios para tratar de esclarecer, discutir, entender las relaciones de poder que están en el seno, que están centralmente en las relaciones sociedad-naturaleza. Sin embargo, además de un diálogo académico necesario, claro está, y me parece que la perspectiva de la ecología política se alimenta también a poco de andar, en nuestros interrogantes sobre la relación sociedad-naturaleza, a poco de andar nos encontramos con que evidentemente en todas las sociedades humanas y especialmente en las latinoamericanas, por causa de su particular heterogeneidad cultural, histórica y demás, producto justamente de nuestra historia, una de las primeras cosas que una perspectiva de ecología política descubre es que existen en todas las sociedades diferentes perspectivas, diferentes, lo que John Martínez Alíaz llama lenguajes de valoración en relación a la naturaleza. Y enseguida uno descubre que la ciencia convencional tiene una pretensión de ser la única palabra autorizada en relación a la naturaleza y lo que uno descubre es que esa es una pretensión de la modernidad occidental pero que no necesariamente ese discurso de base científica, de fisonomía científica, agota las posibilidades de interpretaciones de los seres humanos de las sociedades en relación a la naturaleza. La relación sociedad-naturaleza es una cosa mucho más compleja que afecta a diferentes niveles los imaginarios sociales y que no se limita, por lo tanto, solo a las perspectivas de fisonomía científica o las perspectivas de eficientismo tecnológico en relación a la naturaleza. Por lo tanto, este campo del conocimiento de la ecología política por un lado exige una amplitud de campo, de discusiones dentro de diferentes tradiciones científicas, de diferentes especialidades disciplinarias y al mismo tiempo exige una incorporación, también dialógica, claro, en relación a la diversidad de experiencias humanas en relación a la naturaleza que, naturalmente, la perspectiva científica no agota. De allí que, en esa perspectiva, tenemos una necesidad necesidad, necesidad inclusive teórico-epistemológica, diría, de recuperar atentamente una perspectiva histórica en relación a esas relaciones sociedad-naturaleza, lo que nos lleva a aproximar la perspectiva de la ecología política con la tradición de la historia ambiental, que, en especial en el caso latinoamericano, tiene una importancia crucial, me parece, para entender no solamente los temas, la relación, la complejidad de las relaciones sociedad-naturaleza, sino también es un predicado, diría, esencial para discutir cuestiones que tienen que ver con el intento de aproximación, no quiero decir de definición, de las identidades latinoamericanas. Bien. En una vuelta más de tuerca, diría también que el principio estructurador de todo este campo de conocimiento de lo que denominamos ecología política es la idea de la centralidad de relaciones de poder en las relaciones entre la humanidad y la naturaleza. Pero también relaciones de poder que se refieren a poder social, a poder de humanos sobre otros humanos. El poder sobre otros humanos permite a algunos humanos tomar decisiones en relación a los usos de la naturaleza, apropiarse de ella, definir las condiciones de su explotación, que incluyen inclusive la apropiación de los productos del trabajo de otros humanos, la organización de ese proceso de producción, y también la apropiación y distribución de esos productos, los productos de ese trabajo y de esos procesos de la naturaleza. Al mismo tiempo, el poder sobre recursos de la naturaleza permite a algunos humanos ejercer su poder, su dominación, sobre otros humanos. No solamente sobre el destino, el uso de los recursos y el destino de los productos, sino también sobre otros humanos. Para poner un ejemplo, es muy común en la historia latinoamericana, situaciones desde la época de la colonia, era bastante común la situación en la cual había apropiación de tierras por parte de las haciendas, de las mejores tierras de una región, no con un sentido productivo, sino con un sentido de alejar del acceso a esa tierra a las comunidades indígenas, lo cual obligaba a esas comunidades indígenas, sufriendo una restricción en el acceso a las tierras, se veían obligadas a trabajar, a poner su fuerza de trabajo a disposición de la hacienda. Entonces, en algunas ocasiones, el control de la naturaleza es un mecanismo, es un dispositivo a partir del cual se puede ejercer también poder sobre los humanos. Hay un autor que fue bastante importante como economista en la discusión de la Escuela de la Regulación, que es Alain Lipietz, que ha sido diputado en el Parlamento Europeo por el Partido Verde Francés y es alguien que trabaja en esta perspectiva de ecología política, y él llama la atención para, en una perspectiva que tiene que ver con con la biología de las agrupaciones humanas, él llama la atención para el hecho de que entre las especies que habitan la Tierra, la ecología de la especie humana es esencialmente una ecología política. Una ecología política porque los humanos son una especie social, son una especie que provee de forma colectiva, de forma social, a su asubsistencia. Inclusive, bueno, eso es muy sabido en las ciencias sociales, digamos, el individuo aislado, un individuo aislado en una isla, Robinson Crusoe, de cualquier manera lleva con él toda una cultura que le permite subsistir aprovechando los recursos de la naturaleza, aunque esté solo, absolutamente solo en la isla. Entonces, siempre la supervivencia de los humanos se organiza socialmente. Lo cual, para Lipiec, indica que la ecología humana, la ecología de la especie humana es básicamente política porque supone una sociabilidad y en esa sociabilidad hay toma de decisiones, puede haber, en general, hay una jerarquización de esa sociedad. Esas decisiones tienen que ser acatadas o impuestas por la violencia o acatadas por costumbre o por convencimiento o por mandato religioso. Y hay siempre, digamos, una desigualdad de poder en relación. El poder es una cuestión central y hay siempre una desigualdad de poder en el conjunto del grupo humano en relación a la naturaleza. Y todo eso se organiza, además, a partir de universos simbólicos de construcción de significaciones que, de alguna forma, refuerzan o pueden ser cuestionadas, refuerzan las relaciones de poder o pueden constituir el espacio a partir de la cual cuestionarlas. Es decir, que las relaciones de los humanos con la naturaleza son constituidas y mediatizadas por relaciones políticas de poder. Y eso, naturalmente, que a partir de la época del neolítico, cuando se descubre, cuando se inventa la agricultura y la ganadería y aparece en las ciudades y aumenta el excedente económico para la subsistencia de las ciudades, eso, obviamente, solo se ha complejizado cada vez más. Ahora, dando un salto para la situación contemporánea, que evidentemente es lo que nos interesa, creo que es importante decir que no todo lo que aparece no apenas en la ecología política se preocupa con los problemas ambientales, sino diríamos que, en realidad, todos los problemas ambientales tienen una dimensión política y que también todos los problemas políticos tienen una dimensión ambiental. que, de alguna forma, los pactos constitutivos del orden político también son pactos constitutivos en relación a la apropiación y uso de territorios en los cuales se basa esa comunidad política. Uno puede pensar, por ejemplo, en la época de la Organización Nacional de la Argentina, también en una perspectiva territorial-ambiental. En una forma, la constitución del Estado argentino supuso, por ejemplo, la extensión de sus condiciones de dominación y de hegemonía sobre territorios que antes eran indígenas y que pasaron el Chaco, la Patagonia, y que pensaron a constituirse como territorios de apropiación por parte de las 14 provincias históricas y quedaron en condición de territorios nacionales y tenemos hasta hoy, por ejemplo, los conflictos entre la provincia de Mendoza y el ex-territorio nacional de La Pampa en función del uso del agua por parte de Mendoza. Entonces, yo podría hacer una lectura del proceso de organización nacional de la Argentina, por ejemplo, a partir de, y que sería propiamente una lectura de ecología política, a partir de ese pacto, de ese pacto federal en relación a la apropiación del conjunto del territorio. Bueno, lo que quería decir es que, obviamente, las políticas energéticas, políticas económicas, políticas agrícolas, políticas urbanas, cualquier política de cualquier gobierno tienen efectos ambientales y que basta para comprobar eso, el hecho de que políticas con suficiente respaldo y atribución de legitimidad pueden pasar por encima de cualquier regulación ambiental. la idea que, por ejemplo, levantaba en Brasil la ministra Marina Silva en época del gobierno Lula, ministra de Medio Ambiente, era la transversalidad de las políticas ambientales, es decir, que lo ambiental fuera una especie de presupuesto a ser evaluado y discutido en todas las políticas del Estado, lo cual no consiguió hacerlo. Eso vale tanto para las políticas agrícolas y tecnológicas, por ejemplo, de países como Argentina o Brasil, que privilegian la expansión de cultivos transgénicos y que evidentemente tienen impactos ambientales, como lo tienen, como es un ejemplo extremo, las políticas de seguridad y contrainsurgencia del gobierno colombiano. Otra cuestión importante que me parece que constituye el punto de vista de la ecología política es que lo que aparece como problemas ambientales tiene siempre alguna relación con distribución del poder social sobre la naturaleza. Los problemas ambientales no se deben a deficiencias técnicas o a fallas de mercado según, por ejemplo, todos los presupuestos de la economía verde. Los problemas ambientales serían problemas de fallas de mercado que se resolverían con más mercado y no se deben tampoco a fallas o incompetencias tecnológicas que se resolverían con mejor tecnología. en todo caso esa nueva tecnología nuevos nichos de mercado nuevas tecnologías de producción agrícola por ejemplo o de recuperación de la naturaleza o de constitución de reservas o de nuevas fuentes de energía energía eólica solar etcétera van a implicar en nuevas relaciones de poder que a su vez serán impuestas redefinidas contestadas en fin. naturalmente que el espacio que convencionalmente es definido como lo ambiental claro que sí que eso entra dentro del campo de la ecología política tanto en las políticas estatales las políticas públicas como en las políticas cada vez más vigentes de las empresas de las corporaciones por ejemplo a nivel en diferentes escalas están las discusiones de gobernanza ambiental a nivel local la activación de movimientos sociales en conflictos en defensa de su forma tradicional de relación con la naturaleza y naturalmente a nivel macro planetario toda la discusión que tiene que ver por ejemplo con el cambio climático entonces un poco la ecología política transita esas diferentes escalas trayendo en general al nivel local la dimensión global y llegando hasta los niveles globales a partir de las discusiones y los conflictos a nivel local de la comunidad de las piscinas control en general la ecología de las piscinas la ecología climbed las piscinas o las piscinas se en general se